Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Alejandro Irraragorri desmiente rumores sobre Santos Laguna, el club no está en venta. Alejandro Irraragorri, presidente y dueño de Santos Laguna, apareció en un video en sus redes sociales, donde en tono molesto aclaró que su equipo no está ni estará a la venta, aclarando los rumores sobre un posible dueño nuevo en el escuadro de la comarca lagunera. No sé a qué Santos se refiera, porque Santos ni está en venta, ni en proceso de venta, ni tenemos conversación con nadie. Estamos mucho más que nunca definidos a seguir invirtiendo, trabajando en lo que será el TCM 2.0, con cambios tecnológicos muy importantes, trabajando en la conformación de nuestros equipos. Las derrotas, empates y victorias son circunstanciales cuando tu mira está puesta en el trabajo y el compromiso que está completamente en el seguir construyendo para Santos, por Santos, en la laguna y desde la laguna. Comentó Irraragorri en el video, una vez aclarada la situación del equipo, Alejandro Irraragorri aceptó que la actualidad deportiva no es la mejor de Santos Laguna, aceptando que los resultados no se han dado, pero justificando el hecho de que el equipo se encuentra viviendo un proceso distinto de la mano de Nacho Ambriz. Santos está en deuda de resultados, pero no en deuda de trabajo, se ha realizado una inversión importante, tenemos un plantel balanceado, Todos queremos resultados, goles son amores para la afición y esperamos que empiecen a llegar, finalizó. Por otro lado, Santos es víctima de sus propios errores, afirma Ignacio Ambriz, tras derrota. Ignacio Ambriz reconoce que Santos Laguna es su propio enemigo, pues errores propios le están costando goles en contra, y a pesar de que eso se trabaja en la semana, hasta ahora no se ha logrado corregir. Tras la derrota sufrida en su debut en la Leeds Cup 2024 por 3-0 ante el DC United, el estratega dio su opinión sobre lo sucedido en la cancha, lo cual se ha vuelto repetitivo en los partidos recientes. Seguimos cometiendo errores en salida, creo que ante eso solitos nos vamos ahogando. Luego, es difícil con un equipo joven que trae esa losa pesada de no ganar en partidos anteriores. Falta gol, el resultado fue corto, nos pudieron meter dos más, expresó el timonel en la conferencia de prensa. Añadió que se viene trabajando, pero los resultados no son los esperados. Nosotros como cuerpo técnico, así como jugadores, sentimos esa molestia, hay momentos buenos y no alcanza. Son errores que nos cuesta un gol en contra. Se enfoca en partidos contra Atlanta, ahora se enfoca en el partido decisivo en Atlanta. Tengo que esperar para ver cómo está el equipo, mañana trabajaremos y luego viajamos y vamos a ver quién está listo. Esto es más mental que físico, insistió en que su equipo comete errores incluso cuando eso se trabaja en la semana. Pero también dio crédito a los equipos de la MLS, a los que se ve muy fortalecidos y de ahí los resultados que se han dado en el torneo, donde los clubes mexicanos están batallando, aunque eso no quiere decir que no le den la debida importancia al certamen. Por último, afición de Club Santos exige el despido de Ignacio Ambriz, tras derrota contra el DC United. El equipo de Santos Laguna ha extendido su mala racha tras llegar a 11 partidos sin ganar, luego de caer por goleada en contra del DC United en su debut en la edición 2024 de la Leagues Cup, en medio de una de las peores crisis en los últimos años. Los guerreros que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz no pudo contener el poderío por parte del cuadro de la capital de los Estados Unidos, con las anotaciones de Cristian Venteque, Theodore Kuh, Di Pietro y Cristian Dayome. El DC United ha asegurado su lugar en la siguiente ronda de la Leagues Cup 2024 como líder del grupo K del torneo. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna se jugaría su última carta en la presente edición de la Leagues Cup, enfrentando a la Santa United en la actividad correspondiente a la jornada 3. Ante dicha situación, no se hicieron esperar las reacciones y los comentarios por parte de la afición de Santos Laguna, exigiendo el cese del entrenador Ignacio Nacho Ambriz ante la crisis del equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.